Oye que sabroso, vamos a iniciar labores amas y caballeros Esa es la presencia musical, el ritmo y el sabor Alberto Pedreza, iniciamos, ese es el ritmo, ritmo costeño Vamos a bailar, vamos a bailar sabroso Y como dicen, ¡epa! Iniciando labores, y somos iniciando labores Como dicen, y ahora con ustedes El rey de la cumbia sonidora, Alberto Pedreza Vienen los cumbiameros, ya vienen para bailar Ya vienen los cumbiameros, ya vienen para gozar Esta cumbia es la playa, con ritmo vocicular Esta cumbia es la playa, con ritmo vocicular ¡Fue pa' bebe! ¡Fue pa' san! ¡San! 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 ¡Cabroso! ¡San! 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 ¡Cabroso! ¡San! Estamos iniciando labores caballeros ¡San! 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 ¡Cabroso! ¡San! ¡Fue pa' san! ¡Fue pa' san! Y gozando, bailando y gozando Manita arriba, sabroso Dice, izquierda, derecha, izquierda, derecha Hey, 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 hey Sabroso Y dónde está la bulla de las mujeres solteras Y es sabroso Este es el espectáculo musical La presencia Alberto Pedraza en esta noche Y cómo suena ese agonioncito Como dice, como dice El ritmo El ritmo costeño Y dice Suena ese agonion Sabroso Sabroso Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa La hice para bailar Este ritmo que es costeño Con ritmo muy singular Este ritmo que es costeño Con ritmo muy singular Cumbia sabrosa Uempa Cumbia Y la tupia de la Coyota, suena de sabroso Sabor, oye que sabor, oye que sabor Si señor, hay dentro y gozado Como dice, eh, 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 eh Este es en el siglo único, la música, cien por ciento solidaria Alberto Pedraza, como dice, sarrazo Suena a los tambores, tambores ¿Cómo lo dice? ¡Tambia! ¡Sí señor! ¡Epa! ¡Eh, eh, eh! Abrazo, jóvenes, de Taboche La paluca De la rey, de la cumbia Con Lidera Y el tubo ¡Epa! ¡Sí señor! Sabroso Bailando sabroso Se la cumbia de la Coyota Y dice ¡Eh! ¡Ahí vamos! ¡Sabroso!